Módulo Académico de Aprendizaje, Sistemas de Transporte 1 Este módulo corresponde al microcurrículo del Módulo Académico de Aprendizaje, Sistemas de Transporte 1, adscrito al Programa de Tecnología en Operación Integral del Transporte, planificado por competencias con enfoque de integración de las TIC. Tiene como objeto desarrollar competencias y aprendizajes que consoliden una base conceptual para comprender los conceptos sobre la historia del transporte terrestre, la clasificación de las características de los sistemas de transporte, los modelos, componentes y agentes del sistema de transporte terrestre. Además de los aspectos e impactos ambientales en el transporte, causas y efectos asociados al crecimiento de la movilidad, gestión del territorio y la movilidad sostenible, el ciclo PHVA, la estimación de la demanda del transporte, los determinantes de la demanda y oferta, las reglas de mercado de transporte, los modos y elementos del transporte terrestre y los equipos de transporte de acuerdo a su sistema de propulsión. Es importante que un tecnólogo adapte a su entorno laboral, desarrolle diversas habilidades para identificar, analizar y resolver los problemas y así contribuir al incremento de la eficiencia, eficacia y productividad de las organizaciones vinculadas al sector transporte, en los procesos de diseño, diagnóstico, operación, supervisión y mantenimiento de sistemas de transporte terrestre. De esta manera, se articulan los siguientes saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia del módulo. En la primera unidad, el estudiante podrá diferenciar los sistemas de transporte terrestre según su funcionalidad al servicio de la movilidad de la ciudad. En la segunda unidad, desarrollará habilidades para analizar los impactos del sistema de transporte a la luz de los criterios del desarrollo sostenible. Finalmente, en la tercera unidad, desarrollará habilidades para estimar la demanda, oferta y mercado del transporte con base en estándares internacionales y el progreso de la ciudad.